¡Buenos días! Bueno, este vídeo va a ser sobre la transformación de la habitación de Emma Que estoy deseando, porque tengo muchas ganas, ayer la veía Estaba así, estirada en la cama y es que cogía toda la cama Pobrecita que ella es muy pequeña, pequeña la cama y ella es muy grande Estoy deseando hacer la transformación de su habitación Pero no solo vamos a hacer la transformación de la habitación de Emma También tenemos colchón para nosotros De Emma Me resulta raro que el colchón se llame Emma también Pero bueno, es muy guay Aquí está nuestro colchón Acabo de llegar a Emma a la guardia La cama está sin hacer Es que después de probar el colchón Emma en el pueblo Estamos enamorados, la verdad nos ha gustado tanto Bueno, si no lo sabéis, también hicimos colaboración con Emma Colchón en el pueblo Y pusimos la cama de 1,80 x 2 Que esa cama es un sueño Aquí es que no tengo espacio Pero allí en el pueblo que la habitación es tan grande Y en ese momento todavía hacíamos colecho con Emma Ahora no hacemos colecho, pero en ese momento sí Y ya estábamos un poco apretados porque además la cama de allí era de 1,35 y hemos pasado de 1,35 a 1,80 O sea que es medio metro más de cama Y flipamos en colores Además es que estamos súper contentos Yo el colchón no he recomendado a todo el mundo De hecho mis suegros han comprado uno Porque es que están encantados Porque es que nos encanta Nos propusieron mandarnos uno para nosotros y otro para Emma Y nosotros encantados de la vida Ahora van a venir mi padre y mi hermano a llevarse este Voy a poner nuestro colchón Y os lo enseño porque es que es espectacular Pero en nuestra habitación no vamos a hacer ningún cambio yo creo Aunque hace tiempo que quiero poner algo aquí Porque esta pared, a ver Bueno, aquí con la cama deshecha es que no me gusta, verá Bueno, no está hecha porque además que voy a quitar ahora mismo el colchón Pero por lo menos nos da angustia verla El caso de aquí tengo esta pared Tan lisa Ahí pusimos la estantería esa Porque como había quitado la mesa esta larga que estaba aquí En fin Que es la plantita esta que me mandaron de Colin Que es súper chula Y me encanta como está ahí Pero esto está muy vacío Y no sé No sé qué poner Porque una foto me gusta Pero sacamos una vez una foto Pero los colores no me pegaban Y no había pensado yo en los colores antes de imprimir la foto Entonces quiero algo O una foto en blanco y negro O algo así que vaya con la habitación No sé Pero de momento Los que tenemos más urgente en la habitación de Emma Que ahora mismo está de locura Estas son las colchonetas que pongo al lado de su cama Para que no se caigan ni se salgan ni nada Pero es que ya se sale Porque ya está muy pequeñita Ahora mismo está así Como sabéis eso es un colchón de cuna De 1,20 x 60 Y ya pues se hace muy pequeño Cuando se estira y abre los brazos y las piernas Coge todo el colchón Estas colchonetas las seguiré manteniendo a lo mejor Al lado de la cama por si Porque como el colchón de la cama esta es más alto Lo mismo se lo pongo debajo por si Algún día mientras coge el tranquillo Aunque tengo una baranda Igual le pongo también la baranda Bueno esto es un caos Voy a comprar los cubitos esto Para meterlo aquí Porque al principio yo lo tenía mucho más mono Pero claro Con el día de ir a jugar Pues esto es un descontrol Ya no está tan ordenado como yo lo puse Y ya ella juega muchísimo Entonces no está todo el día ordenado Entonces voy a comprar las cajitas Para que se vea blanquito mono Aquí esto es un desastre todo Y lo voy a dejar mucho más ordenado También quiero poner aquí un dosel Bueno os estoy contando todo Antes de que lo hagamos También me gustaría poner una estantería Lo que pasa es que el hueco que se ha quedado para la estantería No me convence mucho Igual lo pongo ahí para los libros y eso No sé Aquí tenemos también por si fuera poco Esto que le trajeron los reyes Que no sé también dónde lo vamos a ubicar Pero bueno Poco a poco vamos modificando Como dije desde el principio Cuando montamos la habitación de Emma Yo quería que fuese una habitación evolutiva Que vaya evolucionando con ella Entonces según la necesidad de cada momento Vamos remodelando De hecho estaba hablando ahora con mi amiga María Porque nos encanta inventar Y estábamos hablando de la habitación De cómo vamos a hacer De para acá, de para allá De donde pone una cosa, de otra Y me dice ¿Has mirado cama? Porque habíamos pensado en un primer momento Volver a hacer nosotros otra cama Intentada Montessori pequeña Pero he pensado que es mucho follón Que ahora mismo Antonio está súper liado de trabajo Y que era mucho lío Bueno, mientras estoy recogiendo cosas Y he pensado No sé si realmente me merece la pena Porque claro Todo este tiempo hemos ido Haciendo pequeños cambios Pequeños cambios Pero digo es que Creo que dentro de poco Es posible que podamos ponerle una cama Ya un poco Ya una cama Porque ya con un colchón de 90 Ya puede ser una cama ya más de mayor Y dentro de poco Ya puede bajarse de una cama más grande Porque ahora mismo Quiero que esté a ras de suelo Para que ella pueda Para que ella pueda bajarse Y todo eso Y para que no se caiga Pero igual dentro de nada Ya puede bajarse de una cama Entonces Igual me espero un poquito Se la pongo en el suelo un tiempo Y luego Le ponemos una cama Que tenga cajones Y almacenaje debajo Que eso es una cosa Que con el piso tan pequeño Que tenemos Me va a parecer muy útil Esa es mi idea Creo que de momento Vamos a ponerla así Así un poco provisional En el suelo Que la verdad es que me encanta Y yo estoy súper contenta Hay gente que lo ve un horror Que la cama esté en el suelo Pero ahí me parece súper cómodo Y súper práctico para ella De momento creo que la pondríamos así En el suelo Y luego ya pues Cuando veamos una cama súper guay Que nos encaje Y que a lo mejor eso Que tenga almacenaje Que tenga cajones Y que nos cuadre Pues le pondremos la cama Pero de momento Creo que seguimos bien así Así que bueno Voy a desayunar Mi padre y mi hermano Van a venir a por él A llevarse el colchón Y ayudarme un poco Y luego ya Porque el de Emma No ha llegado todavía Es que me resulta extraño Que el colchón se llame Igual que Emma El de la habitación de Emma No ha llegado todavía Entonces Vamos a ir por parte Y ahora os enseño Lo nuestro que estoy Deseando estrenarlo El otro día cuando estuvimos En Andorra Yo decía Por Dios Quiero una habitación Una cama de hotel En mi casa Y es que Este colchón Es muy parecido A una cama de hotel De hotel bueno Claro No ha llegado No ha llegado No ha llegado Colchón nuevo Bueno todavía Le quedan unas horas Veis que todavía Está esto así Como un poco Flojito Porque todavía Le quedan Unas horas Para que vuelva A ponerse En su estado normal Viene envasado Al vacío Como envasé yo La ropa de la nieve Para ir a Andorra Y todavía me parece Increíble Que un colchón Tan bueno Venga Así envasado Al vacío Porque Si bien acá han liado Mi padre y mi hermano Para pasar por la escalera El colchón viejo Madre mía Y yo pensaba Digo Si bien en realidad lo mismo Es que el colchón No es muy bueno Pero flipé En colores Cuando lo probé Mira aquí tiene la cremallera Con un montón De capitas Que hacen que este colchón Sea tan súper cómodo Mira Es una pasada Estoy deseando dormir Hoy esta noche A ver si puede ser Que duermáis Yo creo que sí Porque esta noche La verdad que Me la ha pasado súper bien Y otra cosa Que me gusta un montón El diseño Porque los colchones Tienen que ser Hortelichis por dentro Si luego van ahí Tampoco la sábana Pues este es buenísimo En blanquito Y gris Me encanta Es precioso Así que bueno Voy a dejarlo Unas horitas Que se airee Que se expanda Todo lo que tiene Que vuelve a su sitio Yo siempre le pongo Protector de colchón La verdad Porque me da muchísima grima Que se manche De hecho Se han llevado el otro No tenía ni una mancha Pero porque es que Nunca Y eso que Ha vomitado Se ha hecho pipí Caca Cuando era más bebé De todas las manchas De sangre Yo siempre tengo Protector de colchón Porque yo Un colchón manchado No lo soporto Tengo un protector Que es de bambú Porque Para que no de la sensación Esta plasticosa Ni nada Y no pierda Y no pierda La sensación De guay Del colchón Buenos días Por fin Llegó el día Vamos a modificar La habitación De Emma Aquí Está su colchón Que llegó el viernes Y hoy es domingo Y tengo ansia Viva ya Por montarlo Porque ayer No pudimos Porque fuimos De barbacoa A casa de Laura Y lo pasamos súper bien Y ayer No publiqué nada En Instagram Ni nada Voy a publicarlo ahora Porque luego Os asustáis Que parece que estoy desaparecida Y está aquí El colchón Esperándonos Y la habitación Está hecha Un desastre Así que Ahora nos vamos a poner A recoger todo esto Porque además Eso lo he dejado Especialmente desastroso Porque digo Bueno Como lo voy a modificar Tampoco me voy a comer La cabeza demasiado Eso está lleno De repasucios Que voy a poner ahora Las lavadoras Bueno Voy a subir por el trípode Que lo tengo arriba En el despacho Y vamos al lío Que vamos a Modificar la habitación Por fin Me ha pasado una cama Grande Que guay Tengo muchas ganas La vez que me da penita También Si tengo corazón Soy sensible Y me da penita Que se haga mayo Pero me apetece mucho Que tenga su camita Grande Y me apetece mucho Hacer este cambio Así que bueno Vamos al lío Y me apetece mucho Y me apetece mucho Y me apetece mucho Y me apetece mucho El colchón, yo sé Que lo de poner el colchón en el suelo Hay mucha gente que le va a parecer un horror La primera a mi madre Y yo sé que todo el mundo quiere que la niña tenga su cama Y todo, todo Ahora mismo nos parece que es la mejor opción Lo que he pensado es que le vamos a poner Una funda protectora por abajo y otra por arriba Para que el colchón no sufra Absolutamente nada, tenemos un suelo de madera No es un suelo así Es un suelo muy agradable Hemos pensado ponerle cosas debajo y eso Pero al final hemos pensado que este suelo es muy agradable Es cálido Esta habitación está muy calentita siempre Y vamos a ponerlo de momento en el suelo Pondremos una cama así La pondremos cuando veamos Que necesita una cama más grande Con almacenaje y todo eso ¡Tatán! Bueno, la primera opción que hiciera Era la que yo pensaba Era ponerlo aquí debajo Pero acabamos de comprobar Que esto no es posible Porque está aquí el mueble Esto ya está a tope para allá O sea que aquí no es posible Y además tiene razón mi madre Lo que me ha dicho Que así no voy a poder acceder bien a la persiana Porque va a estar esto así muy lejos Y no voy a poder acceder bien a la persiana Así que La opción creo que va a ser Ponerlo aquí donde estaba la otra Pero todo es diferente Creo Todavía estamos pensando que hay otra posibilidad Pero a mí me embola más Esta Así que Vamos a desembalarlo Y vamos a probar la otra opción Una cama grande ¡Hola! ¡Hola! Bueno, no os he enseñado por aquí Pero Es igual que el nuestro El híbrido Que tiene todas las capas Bueno, Emma está flipando con su cama grande Tiene todas las capas por aquí Igual que el otro Y es una pasada de cómodo Aquí lo está poniendo a prueba ya Me da muchísima pena Ponerle funda a este colchón Porque es que tiene un tacto tan agradable Es tan suave Que me encanta el tacto que tiene Pero con una niña tan pequeña Me da mucha pena dejarlo así Pero es que Es una pasada Además Lleva su nombre Camachuli 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 grande Venga Corre Corre ¡Grande! Camachuli 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, otra cosa que me hacía mucha ilusión poner es un doseno Que tenía uno del estudio de fotografía Que la verdad nunca había usado Ni siquiera por las fotos al final Me parece súper mono, es de tulblanco Lo que pasa es que eso lleva como un aro por aquí Para que se quede el dosel así abierto Y no lo encuentro Tiene que estar en el pueblo o en algún sitio Pero no lo encuentro Así que he comprado este bastidor de madera Que es un poco más pequeño Un poco bastante más pequeño Pero bueno, creo que se puede adaptar bastante bien Y le voy a poner el arito de madera al dosel Y lo vamos a colgar de ahí Para que quede colgado y sea como el cabecero de la cama Y otra cosa que me hace especial ilusión Son las sábanas Le pedí a mi madre sábanas de 90 Y me dio estas sábanas que eran mías de pequeña Algunas están bastante viejitas Pero tienen valor sentimental y me gustan mucho Estas son como de franela Y hay sábanas muy chulis También me traje del pueblo esta colcha Que en mi mente era más rosada Y es un poco más rojita Pero bueno, creo que puede quedar mona Es una funda nórdica Que también le he cogido un nórdico de 90 Lo voy a poner ahora a ver qué tal queda Y también traigo esta amarilla Me la traje del pueblo Que me gusta un montón el color Y creo que ahora para primavera Se la pondré Me gusta mucho el color amarillo ese Voy a ver qué tal queda en el conjunto La de esta de flores Porque la habitación es más como de lunares Pero creo que no le va a ir mal La colcha de flores ¡Tatán! Resultado final ¡Me encanta! ¡Ay, qué guay ha quedado el doser Con las lucecitas! No soy muy fan yo de los peluches La verdad Pero además le encanta a Miki Ese se lo traje de Disney Y ese se lo regaló mi abuela Bueno, tiene ahí una representación de peluche Este que me gusta mogollón El conejito este Que nos lo hizo una chica que nos sigue Y me encanta Le tengo un cariño especial Porque además le hice toda la foto Del seguimiento del primer año Con el conejito este Y me encanta Así ha quedado La verdad es que me gusta mucho, eh Se han tapado un poco los cuadros Con el doser los de ahí atrás Pero bueno Como es así transparentoso Aquí he dejado solo las cosas así Más monis Por cierto Esto Si me lo vais a preguntar Es de Maison Dumont Esto es de Aldi Esto es de Costco Esto es de Aliexpress Esto es de Tienda de juguetes Que se llama Coco Ay no me sale el nombre ahora Os lo voy a poner por aquí Etiquetar Se han quedado Los cuentos Los juguetes bien tapaditos Porque además A la hora de dormir Casi siempre le daba Por ponerse a investigar Y a querer coger cuentos Ahí la ropa sucia Aquí peluches La planta La hemos sacado Aunque yo la pondría aquí Antonio dice que no cabe Yo creo que Bueno, lo voy a intentar Y así ha quedado Bueno y esto Que aquí Como que no cabe mucho Pero bueno Aquí está La otra parte La parte de Rocodromo Y aquí la escalerita Tenemos que reubicarlo Porque ahí no cabe mucho Bueno la es de Emma Que me regaló mi amiga Rosa De Friends Y ya está Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Aquí Yo tenía Compré una barrera De cama La voy a poner para que la veáis Así queda Tengo esta barrera Que la cogí en Amazon Que se puede quitar y poner Se puede girar Y todo eso Que la compramos Cuando tenía la otra camita Pero Vimos que Como yo todavía daba la teta Y todo eso Era inviable Porque yo no me podía acercar Se ponía súper nervioso Se quería salir No le gustaba nada Pero ahora Igual Con la camita así nueva Para que no se caiga Porque en realidad Lo suyo es que se baje Y por aquí se puede bajar sola Y tiene autonomía Para poderse subir y bajar sola Pero Por la noche Cuando esté dormida Y empiece a dar vueltas Que no se caiga Evidentemente Aparte Todavía a lo mejor Durante unos días Dejaremos las colchonetas Que quedarían así Que si se cae de la cama Pues cae en las colchonetas Que están blanditas Y no caería al suelo Entonces Aunque bueno No se caería de muerto Pero Tenemos protección suficiente Por lo menos Durante un tiempo Porque todavía Es pequeña Y no sé El dosel me encanta Y las lucecitas Me encantan Ha quedado súper bonito Bueno A mí me parece súper bonito No sé si Os parecerá Pero a mí me encanta Bueno pues esta ha sido La redecoración De la habitación De Emma Espero que os haya gustado Un montón A mí me ha encantado Y me hace mucha ilusión Y estoy deseando Que estrene su cama nueva Por cierto En la descripción del vídeo Os dejo El enlace A los colchones Y un código de descuento Que me han dado Para vosotros Y nada Otra etapa más De esta habitación Otra evolución De su cuarto Y otra evolución de ella Me da mucha emoción Y mucha penita a la vez Espero que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y la realidad es que Cinco minutos después La ha puesto así Bueno tenía que añadir Aquí este clip Porque es que Estamos con el colchón Con la nueva cama Enamorados Hemos pasado la noche Genial Súper bien Se le ve súper a gusto En su cama nueva Además La ha bautizado Como la cama chuli Dice esta cama chuli Y es grande Y está emocionadísima Con su cama Que le hace un montón De ilusión Ha pasado de decir No gusta dormir A estar ilusionada Acostarse en su cama nueva Así que Estamos súper felices Y encantados De que le encanten las camas Todos estamos durmiendo Fenomenal